Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre vivias Cada día quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, que se me escapó y no dije, me arrepiento Lo siento, quisiera escribir un libro, para que no se me olvide lo vivido contigo Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, ya no he podido superar Tanta tristeza, que siempre deja, este sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte, cuando me duele, la vida va pasando y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías No escucho tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras, tú fuiste la luz de mi vida Tanta tristeza, fabricando fantasías No ha sido fácil para mí tu despedida Vivo en un mundo de mentiras, sufro por tu ausencia, día tras día Tanta tristeza, fabricando fantasías Alígame este dolor, Dios mío que no se me quita Vivo en un mundo de mentiras, sufro por tu ausencia, día tras día Y dice Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para no llorar Mi maripo en tu recuerdo, vivo malgastando horas, evitando estar a solas, para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, perderte Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré, será un honor Dedicarme a ti, supiera Dios Y el día que te bendiga y te enamores tú Voy a ver por fin Que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo La santa vive, llega hasta el cielo Que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo La santa no muere Mis ojos se agujaron en pelea, cuando presentaron Al inconfundible, al inmortal, Egui Rodríguez La santa no muere Blog